Bueno, Rosalba, pues, rara esta cuestión de esta buena noticia del desarrollo de ventiladores en México. Es justo señalar que en este esfuerzo participaron una empresa muy pequeña, Didetec, que comentó la doctora Álvarez Buya, que prácticamente ya estaba vendiendo su desarrollo en Inglaterra, dado que en México nadie los pelaba. Hoy, gracias al esfuerzo del actual gobierno federal, Didetec finalmente puede, digamos, cerrar esta parte relativa a su desarrollo y lo está haciendo en México. Y, bueno, también la participación de empresas como Pretel y Safran, centros de investigación como Ceatec, el Centro de Investigación en Óptica, no nada más fue Cidesi, también participó el Insabi, también participaron centros de investigación del sector salud. Y es un esfuerzo interinstitucional y de coordinación. Esta coordinación se dio sobre todo a partir del CONACYT. Es CONACYT quien logra hacer esta conjunción de grandes esfuerzos de estos centros de investigación que pertenecen incluso al gobierno mexicano. Y con la intervención de estos centros académicos, también el CIMBESTAB, el CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas, aquí de Guanajuato, que ha colaborado también en el desarrollo de los modelos epidemiológicos para términos de prevención. Y es decir, hoy vemos una parte de estos centros de investigación trabajando en problemas ya muy concretos que tienen que ver con el desarrollo de México. Yo creo que si seguimos apostando por ese camino, lo que sigue es apoyar a proyectos como el de la Universidad Autónoma de Querétaro para el desarrollo de la imprescindible vacuna que se va a necesitar porque los números, Rosalba, nos siguen diciendo que la pandemia no amaina. En cinco días, un millón más de contagiados a nivel mundial. No ha sido fácil, no va a ser fácil mientras no haya una vacuna. Por eso el esfuerzo de la vacuna, el esfuerzo de medicamentos para tratamiento, terapias, va a ser importante. Pero hay quienes no creen en la pandemia. Híjole, pues sígate que hay gente que no cree en la pandemia. Yo mandé un poquito en mis redes sociales el caso de un mexicano que él se pone muy grave por el coronavirus, en donde él acepta que él no creía en la pandemia. Así es. Y también dos casos en Estados Unidos de un joven de 30 años que fallece porque asiste a una fiesta COVID en donde en Estados Unidos, Rosalba, la gente hace fiestas y gana el que se contagia. Imagínate nada más, gana el que se contagia. Y bueno, pues él se contagió y falleció. Y el caso también de una joven norteamericana de 17 años de edad, porque hay jóvenes que creen que por la edad, que porque están jóvenes no les va a pasar. Esta muchachita de 17 años de edad también se... Ella se contagia en una ceremonia religiosa a donde los papás en Estados Unidos llevan a los hijos de adrede para que se contagien. El problema es que esta joven tenía una serie de comorbilidades y la llevó a la tumba. Entonces, efectivamente, pues hay que seguir manteniendo las medidas que nos han marcado a nivel mundial y que son prácticamente las mismas en todos los gobiernos. Pero sí, las fake news, y aquí entramos al otro detalle, al otro tema que habíamos anunciado, que tiene que ver con el papel de cierta oposición en México que se ha radicalizado. Hablamos de oposición al gobierno, al gobierno federal. Y que lo hemos visto con el nacimiento de estos grupos como Frena, impulsado por un señor que no sé quién le dio patante de corzo para representar a los mexicanos, Gilberto Lozano, que es del norte. Pero que yo lo que observo es que es una oposición profundamente antidemocrática, que no respeta los resultados de las urnas, que hay que recordarles que Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de la República con 30 millones de votos, que su más cercano en votación fue Ricardo Anaya con el PAN con 19 millones de votos, es decir, una diferencia de 11 millones de votos, que además gana la mayoría en el Senado, gana la mayoría en la Cámara de Diputados y apenas tiene un año y medio gobernando. Y estos señores ya le piden que renuncie. He visto hasta analistas que dicen, bueno, sinceramente creen que va a renunciar. Lo que exhibe esta oposición, repito, no toda la oposición porque no queremos generalizar, no. Este tipo de oposición es antidemocrática, una falta de respeto total de los tiempos y de las instancias, pero además yo quisiera preguntarme dónde estaban estos señores de frena en el incendio de la guardería ABC o cuando desaparecen a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa o dónde estaban cuando se incrementa la violencia en el sexenio de Felipe Calderón y se mantiene en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que heredan al actual gobierno. Bueno, yo veo algunos personajes de este tipo pues que ellos fueron cómplices de esto que acabo de llamar o fueron indolentes con este negro pasado y hoy se presentan como salvaguarda, utilizan una violencia verbal, me recuerdan mucho a la extrema derecha española, hoy Vox, que es un desprendimiento del Partido Popular, recordemos que José María Aznar, genocida, responsable de los bombardeos en Irak con esta gran mentira, una de las primeras fake news, Rosalba, de las armas de destrucción masiva para justificar la invasión a Irak, que participó José María Aznar, Tony Blair, George Bush y recordemos que José María Aznar daba el apoyo a Felipe Calderón, o sea, estamos hablando de esta derecha franquista, golpista, detenida en el pasado, corrupta, corrupta, muy corrupta, porque una cosa que caracteriza a las derechas en los gobiernos es su corrupción y no nada más en los gobiernos, pero fundamentalmente utilizan los gobiernos prácticamente en España un día sí y otro también, hay escándalos ligados de corrupción al Partido Popular. Entonces, esta oposición en México, tenemos que denunciarla, porque yo creo que las oposiciones en todo el mundo son buenas, en toda organización, en la universidad, en la academia, en los sindicatos, en las organizaciones civiles, en los partidos políticos, las oposiciones siempre son importantes porque nutren a la crítica, pero hay de oposición a oposición, mucha gente de nosotros siempre nos opusimos, pero no por oponerte por oponerte, te opones a ciertas medidas, por ejemplo, la reforma energética, porque habíamos denunciado... La reforma educativa. La reforma educativa, la reforma laboral, habíamos denunciado eso, los cambios a la ley del Issste, al IMSS, la privatización del sector salud, del sector educativo, las Afores, el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio, todo eso lo denunció. La alza del preso al autobús en Querétaro. Todo eso se denunció desde la oposición, y está bien, las oposiciones, ese es el papel, nadie está diciendo que no hay oposición en México, no, pero aquí lo que estamos señalando más bien es esta característica de grupos como Frena, que están intentando polarizar, y ya cierro con esto, y que terminan incluso amenazando a un periodista que cubre las mañaneras del presidente de la República, y lo amenaza el señor ese Gilberto Lozano en un video que está en redes, simplemente porque se atrevió a preguntar, fíjate, la amenaza es porque le preguntó al presidente de la República la opinión sobre este grupo que se llama Frena. Sí, mira, la derecha se caracteriza precisamente por su actitud golpista, arribista, conveninciera, Frena surge así, nadie conoce a este señor Gilberto Lozano, la pregunta es ¿quién lo financia? ¿Quién le da el dinero? ¿De qué vive? Bueno, entonces ahí hay una pausa que después retomaremos a detalle, pero quisiera retomar esto como parte muy importante, tiene demandado precisamente a Hans Salazar, periodista yutero, alternativo, en donde le saca su historia personal que nada tiene que ver con el momento actual de actos de 2004 que estuvo involucrado en una cuestión que nada tiene que ver en estos momentos, sino que más bien esta derecha golpista se caracteriza por denostar, difamar, golpetear y si es posible asesinar a su opositor. A los reporteros que se presentan a Palacio de Gobierno para cubrir la nota de todas las mañaneras les llaman bufones de Palacio, cuando en realidad muchos los vemos como voces alternativas frente a una prensa vendida y entregada, como es el caso de periódicos como El Reforma. Y lo digo así porque está documentado que son periódicos y otros por el propio George Soros Intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, que precisamente entrando a ese punto en específico tendríamos que revisar por qué estos señores como Gilberto Lozano y gran parte del grupo de los golpistas que son del norte se empoderan. Pues se empoderan precisamente porque su intención es balcanizar el país para acumular solamente el 1 por ciento o el punto 1 por ciento del país una mayor cantidad de dinero pero también seguir ostentando el poder. Son las intenciones al final de cuentas el poder y el dinero, el ejercicio del poder y el dinero. ¿Qué no les ha gustado a esta a esta derecha golpista? Pues no les ha gustado leyes como la de extinción del dominio. ¿Cuándo habíamos visto que un gobierno se interesara por por canalizar a través de una ley las cuestiones de corrupción? O sea, ¿cómo le puedes pegar duro al corrupto? Pues quitándole aquello que contrajo de manera mala vida, por decirlo así, ¿no? se hacen ricos a través del erario público porque como decía el presidente en una de las mañaneras hasta hace poco bueno, el mundo conocía que la riqueza se generaba y la acumulación de la riqueza la generaban los ricos a través de la explotación en el proceso de trabajo. Palabras más, palabras menos, así lo dijo. Sin embargo, en México y en específico en México la riqueza la derecha la ha obtenido últimos años sobre todo el periodo neoliberal a través del robo del erario público. Entonces, no puede ser que el país siga en el marco de la corrupción. ¿Qué no les ha gustado a esta clase de golpista y la derecha? Pues que ya no tienen las fuentes de riqueza por el robo que antes se les permitía. Ya no lo van a tener ya hay una serie de leyes en especial esta de extinción del dominio en donde ellos van a tener que generar rectitud la no corrupción porque pues ya no va estas empresas que se dedicaban a generar cheques falsos facturas falsas y muchos están en el norte y triangulaban con países como España Israel Panamá etcétera entonces bueno ¿qué pasa ahí México es uno de los principales países del mundo en corrupción entre ellos de los tres primeros del mundo Rusia China y México entonces tenemos que salir de esa lista ¿por qué? porque la corrupción no ha permitido el avance y el desarrollo del propio país y ha incrementado incluso la pobreza 80% de pobres deja Peña Nieto al actual gobierno y 10 mil billones de deuda pública entonces no es posible cuando es un país rico en recursos naturales entonces el fondo el fondo de esta derecha no ilustrada no preparada de esta derecha golpista no preparada no ilustrada porque bueno la oposición es bueno cuando se plantea con argumentos o sea cuando yo fui oposición y he sido oposición planteo mis argumentos y los pongo en la mesa y digo ¿por qué? y también genero las propuestas pero la derecha actual golpista lo único que quiere es el poder por el poder para seguir enriqueciéndose a costa del erario público cuando ese dinero es de la población es para los proyectos de salud los proyectos de educación los proyectos de cultura los proyectos de ciencia y tecnología los proyectos de habitacionales los proyectos de incremento de fuentes de trabajo ¿sí o no Ángel? claro bueno tenemos un mensaje nos recuerda Joel Reyes y Joel Rayas y tiene razón pero este programa no es sobre el COVID o sea nuestros comentarios son sobre los ventiladores y ahorita estamos platicando sobre la oposición pero justamente nos dice bueno todos lo sabemos la mejor la mejor defensa ante el COVID es un buen sistema inmunológico que eso tiene que ver con la alimentación frutas y verduras hacer ejercicio bien alimentados no comer alimentos un aire puro un agua pura el aire puro etcétera y también bueno el director general de CIDESI que es el doctor José Cruz Pineda Castillo apenas tomó posesión en diciembre de 2019 es decir en el periodo del actual gobierno y justo cuando nace el digamos el brote del virus en Wuhan es decir el doctor José Cruz Pineda como director general pues hace una gran aportación y le toca llegar a este nuevo CIDESI y también mandamos un saludo al maestro Sadot Arciniega Montiel que es gerente de proyectos en CIDESI porque lógicamente él tuvo que ver con el diseño de los ventiladores hay una cartulina que se hizo famosa no sé si la foto es en Querétaro pero pareciera que sí en esta de los opositores sí por el clasismo esta cartulina que dice quiero un lugar donde mis sirvientas no sean mi autoridad porque digo que parece ser que es Querétaro porque la foto está tomada desde el alto donde un automóvil donde viene esta cartulina verde y más adelante se ve un autobús en donde pareciera ser que es de la ciudad de Querétaro pero bueno es independiente es el clasismo extremo de esta oposición en donde mis sirvientas no sean mi autoridad ya de entrada la cuestión de decir mis sirvientas este clasismo de pocos porque también los mismos ingresos en México nos muestran que mucha gente que antes estábamos en la clase media ya no estamos en la clase media por el ingreso por culpa de los 30 años del neoliberalismo pero también hay medios de comunicación cómplices que fueron cómplices de corrupción de los gobiernos anteriores y un último detalle que mucha gente me dice hay gente que dice pues es que el PAN nunca fue oposición los panistas de hoy los que eran oposición estamos hablando hace más de 40 años pero los nuevos a partir del beso del diablo con gente como Fernández de Ceballos que avalan el fraude electoral de Salinas de Gortari esa negociación al PAN le ha costado que desde 1988 los señores del PAN no saben ser oposición nunca fueron oposición y también hay que decirlo grupos como Frena es gente ligada al PAN o que estuvo ligada al PAN y justamente muchos dicen no saben ser oposición en realidad parte de la en el inicio del origen del PAN con Gómez Morín hay que recordarlo las nuevas generaciones panistas realmente no fueron oposición al PRI es más fueron cómplices del PRI cómplices y beneficiarios de la corrupción lo que tú señalas el no pago de impuestos contratos amallados compadrasgos cargos públicos sin tener perfil negocios desde el poder como los hijos de Marta Zagún y Vicente Fox etcétera yo creo que una oposición seria el caso más emblemático puede ser el de Portugal ya lo hemos comentado aquí en puntos centrales yo lo observo en Alemania incluso en Estados Unidos en otros países tú tienes que en un punto esencial puedes colaborar hoy el presidente en Guanajuato señala la necesidad de colaborar con el estado de Guanajuato en detener la violencia en ese estado ¿no? y en ese sentido pues se magnifican noticias cosas así por ejemplo nos pregunta Alberto Sánchez que hace algunos días el financiero publicó que la 4T estaba en bancarrota si sabemos algo al respecto pues se tendrían que dar los datos porque a final de cuentas en los datos pero per se la 4T no tiene financiamiento en sí ¿a qué se referirá? porque son muchos indicadores del empuje del proyecto de la 4T ¿a qué se refiere? por ejemplo la reserva en el Banco de México se tendría que revisar no es así se tendría que ver los programas de bienestar al contrario están en pleno auge se tendría que ver otro indicador para pensar en eso tan general de la 4T ¿qué en específico quisiera saber? mira hay un dato importante que me gustaría retomar de los gobiernos de Fox 21 periodistas asesinados el periodo de Calderón 47 periodistas asesinados el periodo de Peña 48 periodistas ¿qué pretenden? seguir asesinando periodistas y encarcelándolos en el caso de Hans Salazar ya basta y libertad de opinión libertad de expresión como el presidente de México lo ha demostrado ¿sí? entonces no sé que quisiera cerrar Ángel tenemos un minuto tenemos ya nos dice nada más que también Cidesi o gente de Cidesi está participando en la modernización del C5 de Ciudad de México donde también están participando el Departamento de Ciencias de la Computación del CIMAT aquí de Guanajuato y justamente el que yo señalaba Sadot Arsinega Montiel quien fue líder del proyecto Smart en Querétaro bueno pues les agradecemos su atención nos vemos aquí la próxima semana en una emisión más de Tetras saludos cordiales para todos hasta luego gracias gracias ¡Gracias!